Bueno pues hoy ya nos están sintonizando a través, a través del internet, vámonos a bailar Así que damitas y caballeros, vamos a presentarles una de las cumbias nuevas, sí señor Por parte y conducto de mis grandes amigos del grupo Los Chupetones, hasta Pueblita la Bella Escúchalo Inicen Haga la ingeniería de iluminación Échame las luces de colores Al centro de la pista Y vámonos a bailar Esta noche Venga mi cumbia ¿Qué cosa? Ándale para aquí El famosísimo Alejandro Ese Wilber Esa noche para el famosísimo Afro Toda la banda Hoy con el lindo Mable, muchas gracias Sale carnaval Ándale para Jorge Tnoski Toda la banda que conforma El grupo Los Chupetones Hasta Pueblita la Bella Sí señor Dominante Otro cachito de tambores Tambores Tambores, bores, bores, bores Y dice Ponle sello Ponle sello Ponle sello Chabaco Dominante Este disco que se va A través de las redes sociales A través De YouTube Sí señor Otra noche siempre sueño Que regresas a mi lado Ándale para la Cusir Esta noche para Alejandro Toda la familia Domínguez Sí señor Échale Milo Escucha ¡Uy mamá! ¡Uy mamá! No seas en gata Por favor regresa a mí Ándale para Elizabeth Que si te ves A ver a qué hora pinche mija Voy a morir Ya nos acompaña la chiquita Por favor regresa a mí Y dice Que tú no ves que sin tu amor No sé vivir El último cachito Ándale que ya se va Ya se va mi cumbia ¡Sale! ¡Agoniza mi cumbia! ¡Sí señor!